Dentro de la selección de fichas de anteproyectos de ciudades y territorios inteligentes efectuada por el Ministerio de las TIC, la iniciativa presentada por el Área Metropolitana de Valledupar fue elegida dentro de las dos seleccionadas en la región después de un riguroso análisis. En ejecución de nuestro plan de gestión denominado Construcción de un Territorio Inteligente Integrado, tuvimos la oportunidad de presentar ante el Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones una iniciativa que hace parte de las otras 98 que fueron radicadas en toda la región Caribe y que luego de un proceso de escogencia por parte de este ministerio tuvieron a bien seleccionar la nuestra, la cual tiene un enfoque hacia la construcción de un territorio inteligente, fundamentado en el fortalecimiento institucional que debe de producirse inicialmente, no solamente en el Área Metropolitana como entidad administrativa, sino en cada uno de los cinco municipios que la integran. Es de resaltar que a nivel nacional fueron presentadas un total de 900 iniciativas y que por regiones inicialmente hubo una preselección de seis. Finalmente, el Área Metropolitana tuvo la oportunidad de ser seleccionada, continuar con la elaboración del proyecto, identificando las fuentes de financiación del mismo y además teniendo la oportunidad de concertar en territorio cuáles van a ser las acciones priorizadas para la ejecución de este. El jefe de la cartera habló además de los proyectos que está llevando a cabo en la entidad. Bueno, continuamos con la tarea de construir un territorio inteligente integrado. En ese sentido se han formulado varios proyectos estratégicos. Uno quizás que ha tenido mucha relevancia es la construcción de un territorio energético con servicios públicos sostenibles. En ese sentido, iniciamos recientemente los dos planes pilotos, uno en el edificio de la Alcaldía Municipal de Valledupar y otro en la institución educativa San José. Allí vamos a colocar en funcionamiento dos sistemas solares fotovoltaicos para generar energía y abastecer a estas entidades de la misma. También nos encontramos en la fase de formulación de proyectos que serán radicados próximamente ante el Fondo de Energías Renovables y de la Energía Eficiente, el FENOGE, con el objeto de garantizar la prestación del servicio y el suministro de energía con fuentes no convencionales, energía solar fotovoltaica, tanto de instituciones educativas como hospitales del área metropolitana de Valledupar. Adicionalmente a ello, vamos a tener la oportunidad próximamente de hacer entrega al municipio de Valledupar del proyecto de puesta en funcionamiento de un centro de disposición final de residuos de construcción y demolición, un centro de disposición final de residuos de poda y un centro de disposición final de residuos sólidos. Y ya para finalizar este año, iniciamos un proceso hacia la consolidación de habilitar al área metropolitana como gestor catastral para asumir la operación del catastro multipropósito, no solamente en los cinco municipios que hacen parte de la misma, sino en todo el departamento del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!